En los últimos días Mauricio Macri dijo que si llegara a ser presidente no funcionaría más el programa Precios Cuidados. Y como ha sucedido con otros sectores han expresado su preocupación en caso de que finalmente lo haga, si llega a la presidencia, las organizaciones de defensa del consumidor. Un grupo de 10 asociaciones de consumidores difundieron una declaración conjunta en la que llamaron a defender con su voto los derechos adquiridos y o consolidados desde la crisis de 2001-2002. Precios Cuidados ha significado un avance para la teoría de defensa del consumidor en donde existe el consumo responsable y el consumo sustentable. Teorías básicas que Precios Cuidados extiende al consumidor. El éxito ha sido absoluto, es mentira. Que no mientan con este tema. Nosotros hemos tenido relevamientos del 80% de los consumidores que van y pueden obtener precios. Lo que pasa es que molesta a los grandes grupos económicos, a las empresas concentradas. Nosotros tenemos el tema de lo que significa consumo protegido. Está obstruido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un amparo y el consumidor ahí así se siente desprotegido por este amparo para que no pueda continuarse adelante. Inclusive la designación de los jueces de derecho del consumidor. Un consumidor cuando se levanta hasta que se acuesta tiene entre 10 y 15 relaciones de consumo. Transporte, seguros, medicina, consumo de alimentos, consumo de ropa. Y hoy tratar en lo posible de que se pueda consumir, de que haya trabajo. La industria del zapato, del calzado, en estas semanas nos ha manifestado que han tenido un avance grandísimo con Ahora 12, que es la compra en 12 cuotas. ¿Qué ha significado esto? Más trabajo. ¿Qué ha significado? Más gente trabajando. Si no podemos consumir, no va a haber empresas que trabajen. Es decir, todo es un conglomerado que existe por una forma de ver la sociedad en defensa de las personas.